El sector agropecuario cuenta con su espacio en nuestras pantallas, en la guiatura de Fernando Davis, que domingo tras domingo nos enseña que en el campo se siembra el futuro de Venezuela. ¡Bienvenido a esta Tu Vitrina! Así es señores, y es momento de que nosotros recibamos en el estudio de vitrina, con ese tamunangue además, un barquisimetano. Mira, no, o sea, uno no, tres. Tres barquisimetanos. El poco a poco. El poco a poco, sí. Así que, señoras de vitrina, barquisimetano tonto dice por ahí que muere chiquito. Así que, Fernando Davis junto a nosotros para contarnos todos los detalles de perfil agropecuario. Bienvenido. Bienvenido. Para nosotros es un placer tenerlo acá. No, el placer es mío, estar en mi casa y compartir con ustedes. Y guaros, guaros, de verdad, se dice así guaros, no es mala palabra. ¿Ese tamunangue se baila con sombrero o sin sombrero? Con sombrero. Así mismo. Y si se quiere quitar, se quita, ¿verdad? Y el garrote. Y el garrote. Y saludar a San Antonio. Así es. Eso es una cosa espectacular que tenemos allá en nuestra región. Tanto los golpes del tocuyo como los de curarigua. Una cultura milenaria y que, de verdad, cuando la gente lo siente, ese poco a poco y poco a poco hemos ido escalando posiciones. Ya 30 años, que es la idea de estar hoy compartiendo con ustedes, hablar de esta experiencia de estos 30 años de perfil agropecuario que desde el año 90 tuve la osadía de asumir ese reto comunicacional. Porque yo no soy periodista, solamente soy locutor, tampoco soy veterinario, ni ingeniero agrónomo, ni productor. Yo no soy agricultor, simplemente soy un ganadero sin ganado y un agricultor sin tierra, pero con un micrófono al servicio de los productores. Un excelente comunicador. Sí, bueno, además... Bueno, tratamos de hacer lo que después... Lo excelente se lo dejo a ustedes, que ustedes son los... como buenos guaros. No, sin duda alguna, a través de este programa y durante estos 30 años ha hecho un increíble trabajo. Yo creo que también mucho del aprendizaje que llevamos en nuestra vida se adquiere en el campo laboral y efectivamente 30 años dejan muchas experiencias. 20 años estuvo perfil agropecuario, justamente en un canal donde yo también inicié en este medio de la comunicación, que es Promar Televisión a nivel regional. Y ya casi 3 años acá en mi casa Televen. Y previamente estuvimos en la radio, yo comencé en la radio rompiendo el paradigma de los programas agropecuarios que eran pura música venezolana y no estoy contra la música venezolana, ojo. Pero no era de asesoramiento técnico al productor y dije, no, yo voy a cambiar el paradigma y que tampoco sea en la mañana, porque en la mañana son muy pocos los que ven, están con... Porque salen a trabajar con sus chícoras y abajo arriba hay una mula a trabajar y entonces, pónganlo en la tarde, me dijeron los campesinos. Entonces... Para poderlo ver, claro. Y empezamos a las 5. Porque en la mañana se trabajan las tierras. Claro, desde las 4 de la mañana están los ordeñadores ya trabajando y el agricultor está saliendo con sus chícoras, con su vianda para ir al campo a trabajar y aprovechar la mañana lo que más se pueda. Mira, son vivencias que hemos tenido extraordinarias. Yo me siento feliz, pero más feliz me siento de la oportunidad que me dieron aquí en el canal de hacer realidad este proyecto tan lindo, extraordinario. Mira, yo vengo de una cabalgata el sábado, haciendo de tripas y corazón para estar hoy aquí. Bueno, el sábado fue una cabalgata en Churuguara. Saludos, mis amigos de Churuguara. Y estuvo grabada para perfil agropecuario y la vamos a poder disfrutar. Sí, señor. Lo vamos a ver el 29 de septiembre, si Dios quiere. Y en la sabanita, nunca salió en la sabanita que me recibieron. Bueno, pues, como si yo fuera una gran celebridad. No, yo soy uno más del montón, por favor. Y ahí me tienen que ver como soy, pues, el hombre sencillo, el hombre del campo, pues, que está con nuestra gente y hay que promovernos al campo. Así es. Es en el campo donde se siembra el futuro de Venezuela y creo que el país se va a recuperar económicamente precisamente comenzando con el sector productivo, con la gente que está en el campo para hacer realidad todo esto. Y entonces, en esto andamos nosotros y ya casi listo para ese gran encuentro, más que celebración de los 30 años, va a ser un gran encuentro ganadero nacional. Desde el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, está invitado como todas las asociaciones que ya me han confirmado, la gente de Machique, de Gadema, de Azogata, de Trujillo, de Mérida, de Ciudad Bolívar, de Anzuategui. Bueno, de todo lo largo y ancho del país ya me ha confirmado su asistencia. Y yo hoy vengo a invitar a la vitrina, a la bomba, a todos que aprovechen ese día porque van a ser dos días de trabajo que vamos a tener en Barquecimeto. Puedo decir donde lo vamos a hacer. Sí, claro que sí. En el Hotel Gira Jara, ahí va a ser ese gran encuentro que vamos a tener el 15 y el 16 de febrero del próximo año por todo lo alto. Y con música larense, como el que estamos escuchando, de ese tamunangue extraordinario que es lo que nos identifica. Y bueno, vamos a tener varios grupos y una oportunidad para ustedes. Música llanera, también en vivo vamos a disfrutar. Posiblemente, posiblemente. Se están combinando todos los detalles. Pero me afinco más ahí en lo mío. En lo de Lara. Lara, Lara para todo el mundo. Entonces vamos a tener quesito de cara. Lara con la cola. Lara, no, Lara es la cabeza para la gente porque Lara, Lara es Lara, me perdonan. Así es, la ciudad crepucular, la capital musical. La capital musical y la capital del caballo y la capital de la ganadería, la capital del bienestar, del provenir, de lo que es el día a día. Yo me estoy como creciendo cuando escucho tantas cosas de mi hermoso estado. Pero hija, vas a crecer, estás demasiado alto y vas a decir, yo soy bajito. No, pero es que el estado Lara, mira, somos ricos en ganadería, en agricultura. La mejor ganadería, la única ganadería tropicalizada del país, la tenemos nosotros, que es el ganado carora. Y hay que preservarlo, y hay que cuidarlo, y hay que mantenerlo y hacer los cruzos necesarios para fortalecer mucho más a esta ganadería y a su asociación, a su crica, al CEA, que vienen trabajando duramente con este trabajo. Pero mira, sí. Importante también darlo a conocer, porque muchas personas no conocen, tienen desconocimiento de la información de la calidad de producto de ganadería que se está haciendo en nuestro país, que se está produciendo en nuestro país. Claro, y lo otro, no solamente en ganadería de grandes animales. Es que el Lara también se está haciendo una potencia en lo que es la caprinicultura y la ovinicultura con animales extraordinarios. Bueno, yo acabo de regresar de España. Bueno, una de las grandes agriculturas que es en el estado Lara. Sí, bueno, es que en España ahí estamos haciendo convenios para ver la posibilidad de traer unas razas, como la malagueña, la florida, la musiana granadina, para incorporarlo al rebaño venezolano y hacer de Lara, para toda Latinoamérica, todo un potencial en ganadería caprina y ovinia que lo vamos a lograr. Fueron ocho programas que el año pasado hicimos en España y de verdad, eso lo logré porque es Televen y la gente supo de nosotros allá en España, nos invitaron y fuimos. Y ocho programas necesitamos nosotros para seguir enalteciendo las maravillas no solo del estado Lara, sino de nuestro país en cuanto a ganadería y toda. Y vamos a seguir recorriendo nosotros también nuestro país. Porque todos los domingos nos van a ver a las nueve de la mañana. Claro, yo creo que podemos aprovechar justamente este momento para invitar a todos los televidentes que además de estar atentos a esa próxima celebración que se va a llevar a cabo en febrero a propósito de los 30 años de perfil agropecuario, que sigan disfrutando de toda la información que ofrecen domingo a domingo. Mira, todos los domingos es una cita, es un encuentro con nuestro mundo ganadero, con el hombre del campo, ese que es el verdadero héroe, ese que dobla su espalda y llega a la tierra con el sudor de su frente, para que nosotros los citaínos tengamos que comer. A ellos nos debemos y estoy comprometido realmente con nuestra gente del campo a promover las cosas bellas. El campo es extraordinario, hay que ayudarlo, hay que fomentarlo, hay que mejorar las vías de penetración. Oye, esa vía de Churuguara, Santa Inés, está terrible, se acabó la carretera, está a punto de quedar incomunicado y eso no puede ser. Entonces, bueno, el programa sin hacer política porque no es la intención del programa, pero sí los reclamos del campo, que la gente tiene que decir sus cosas y bueno, le damos la oportunidad de decirla dentro del marco del respeto y la consideración, pero más que todo el aspecto tecnológico, cómo hemos mejorado y cómo estamos haciendo. Mira, tenemos una jornada extraordinaria, que lo voy a decir también, aprovecho, el próximo 24 de octubre, tenemos una gran jornada de presentación de un libro extraordinario, que es el manual de manejo básico de la ganadería tropical, con el doctor Antonio Landaeta, que es un investigador, un médico veterinario, investigador que ya se jubiló, estaba en Estados Unidos y yo un día recibo una llamada de Estados Unidos, de este amigo, pidiéndome que yo, bueno, me explica lo que estaba haciendo del libro y tal, que se yo, y me suelta esta que quiere que yo le haga el prólogo de ese libro. No, no, pero mira, aquí tienes a fulanito, pereceo. No tienes mucho que decir además. Bueno, eso fue lo que me dijo, porque yo le digo, bueno, aquí tienes a fulano, pereceo, sultano, no, no, pero ninguno conoce a Venezuela como lo conoces tú y tú eres la persona que va a ser el prólogo. Ahora entro en las páginas de la historia de la ganadería con este libro, con este manual básico de la ganadería tropical, que es importante que lo podamos hacer y que estemos todos comprometidos para hacer este trabajo que tenemos el 24 de octubre en el Hotel Gira Jara y el próximo año en este gran encuentro ganadero que vamos a tener, ¿no? Bueno, gracias, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Lastimosamente tenemos que despedirnos. Recuérdenos sus redes sociales, por favor. Bueno, muy fácil, perfil agropecuario TV. Ahí estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook y en mi propio canal también de YouTube. También estamos ahí constantemente todos los domingos sin quitarle la primicia a Televen. Después entonces está perfil agropecuario en todas las redes haciendo todo esto trabajo. Pero me encanta, de verdad, estar entre mis paisanos. Le deseo el mejor del éxito y la invitación. No me vayan a dejar solo el próximo año. Para nada, lo vamos a estar acompañando. Y si necesitan cámaras, ahí están las cámaras mías. Si necesitan cualquier cosa, vamos a ir para hacer toda la programación de Televen en función de lo que es Lara. Vamos a proyectar a Lara y ustedes como buenos guaros vamos a hacer causa. Es un compromiso, ¿verdad, Lara? Gracias, así es. De todas maneras, nosotros vamos a hacer una pausa para publicidad y al regreso mucho más de esta tú y Tina. Ya volvemos. Ya, venimos.